¿Qué es la cooperativa de la Provincia de Buenos Aires? La sociedad requiere de planificación, de una proyección clara, que se vaya cumpliendo y en ese cumplimiento tenemos que estar entrelazados todas las partes. Así que yo lo vi muy positivo, creo que es un punto importante de realización, de discusión y de comienzo de resolución de muchos de los problemas. Es sumamente positivo estar en una doble jornada analizando la problemática de las cooperativas, pero por sobre todas las cosas mirando hacia adelante a ver cómo hacemos para ser sustentables en el tiempo y para poder producir cambios que perduren en el tiempo y hacerlo acompañados del Estado Nacional y el Estado Provincial, que claramente manifiesta su apoyo a las políticas que llevamos adelante del cooperativismo, bueno, es un cierre, un broche de oro. Entonces es un requerimiento del gobernador Daniel Scioli que permanentemente nos pone en el desafío de atender la demanda de los usuarios, que son nuestros bonaerenses, digamos, que reclaman día a día por una mejor calidad de los servicios públicos, que solamente se mejoran si está la cercanía del Estado, si el Estado complementa con el sector privado, pero también tiene que estar muy cerca. El Estado más cerca es un Estado más eficiente. Gracias por ver el video.